A nombre de la cooperativa indígena multiactiva COP Zumbico presentamos la siguiente nota. En medio de la cuarentena, por culpa de la pandemia del COVID-19, las comunidades indígenas no paran las labores agrícolas. En la vereda Buenavista, municipio de Silvia, en el departamento del Cauca, encontramos este grupo de personas en su labor cotidiana, esta vez cosechando papa para poder abastecer a la ciudad de Popayán y el mercado local. Mientras que en Colombia no hay apoyo para los productores, ellos tratan de sobrevivir con el cultivo de papa en esta cuarentena y aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional. El sistema informativo Hechos del Día pudo dialogar con el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Buenavista, con don Carlos Uvidio, y dijo al respecto. Aquí lo que estamos sacando la papa de vereda Buenavista, resguardo indígena de Pitayó, es para consumo de aquí del resguardo y del municipio. La llevará para Popayán y lo que sobra toca venderlo aquí en el resguardo. Luego de que se establecieron los controles territoriales en los diferentes puntos, ¿ha subido de precio? ¿Qué ha pasado con ese sentido? De los precios acá, pues nosotros estamos sacando lo que es el precio de acá, estamos sacando a 60 mil pesos del culto. Y eso es porque nosotros también aquí invertimos, entonces tampoco no podemos bajar más, así estamos en eso, estamos en eso, es consciente, pero no podemos bajar más. Y en ese momento tampoco nos tenemos que hacer en eso, pues acá estamos sacando el precio justo, lo que es. Y pues para el transporte de acá de aquí, pues siempre hay que sacarle permiso de la alcaldía y más aquí del resguardo, para transportar para aquí a otro departamento. ¿Qué le podemos decir al gobierno? Pues al gobierno, pues estamos en eso, que también nos colabore, que también nos ayude a la gente, una realidad que está por acá, hay mucha gente también de los que no tenemos recursos tanto, que nos ayude también acá del resguardo. Porque hay otros que están beneficiando en nuestras familias, entonces hay otras personas que no estamos beneficiando en ese programa, entonces que tengan en cuenta en eso también, que nos ayude acá. Más o menos, ¿con cuánto personal hoy están cosechando la papa? Hoy en estos momentos estamos con personal, pues hay unos 25 personales que estamos cosechando. ¿Cuántos bultos se pretende cosechar hoy? Hoy, pues hay mínimo, pues hay 150 bulticos que cosechamos. Sistema informativo Hechos del Día, con la información más completa, veraz y relevante del Departamento del Cauca.